Hola Ale, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Sales de un partido muy serio, has ganado 6-4, 6-1. ¿Cómo te sentías? Bien, bien. La verdad que, como dices, ha sido un partido muy serio, muy enfocado, tratando de hacer la tarea que nos ha mandado Mariano y la verdad que bien, contento de estar en cuartos de final. ¿Cómo te has sentido en la pista anexa? Bueno, la verdad que las pistas están bien, hay diferencias entre la central, yo creo que el estar recogida del viento, de condiciones, bueno, yo creo que siempre gusta más jugar en pista central, pero bueno, nos adaptamos a todo lo que haya de condiciones y hacer nuestro trabajo en la pista que sea. Hemos visto que teníais varias complicaciones al principio de algunos torneos, ¿cómo lo arregláis para hacer mejor cada partido? Bueno, yo creo que influye en muchas cosas, ¿no? El conocer a los rivales, quizás en las primeras rondas no estamos tan habituados a jugar siempre con los mismos, hay más diferencia, no los conocemos tantos como cuando ya empezamos en rondas finales, ¿no? Es un esquema más claro, luego las condiciones de pista cuando vamos a los torneos, generalmente no solemos probar la pista donde vamos a jugar, aquí sí hemos tenido la oportunidad, y yo creo que salvo ayer que para mí no fue un mal inicio nuestro, sino un gran nivel de los rivales, los demás cuando hemos tenido complicaciones es porque no hemos tampoco tenido la oportunidad de probar las condiciones y eso requiere un periodo de adaptación, ¿no? Entonces en todo eso es lo que nos lleva a ir poco a poco habituándonos más a las condiciones de pista, cuando hacemos a los rivales, etcétera. Bueno, es algo en lo que hemos mejorado y que siempre con la mentalidad que lo afrontamos nosotros, la ambición que tenemos, queremos seguir mejorándolo. La semana pasada ganaste con LeBron, ¿ha sido una liberación para vosotros? Bueno, yo creo que al final, como nos dice Mariano siempre, el trabajo paga, ¿no? Y bueno, un año de tantas dificultades que hemos pasado, pues al final hemos tenido algo de premio en seguir insistiendo, en seguir trabajando y nos da esperanza para lo que queda de temporada. Lo que queda de la temporada es unos más torneos del World Battle Tour. ¿El objetivo a corto plazo es volver a ser el número uno de este circuito que va a acabar? Bueno, yo creo que ahí ya no tenemos mucha chance, no miro el ranking, pero por la temporada que han hecho Arturo y Tapia, creo que han ganado suficientes torneos como para dejar de jugar. Nosotros lo único que hemos querido este año es intentar encontrar nuestro nivel, porque ha sido un año de muchas complicaciones y en ello estamos, así que eso es lo que nos interesa y ganar aquí en Premier todo lo que se pueda. Tenías también una responsabilidad como presidente de la asociación PPA. ¿Piensas que tenías una importancia con la unificación de ambos circuitos? Bueno, yo creo que hice un trabajo y al final era la cabeza de turco, lo diría, porque estaba ahí representando a los jugadores y esa representación no era decidir por ellos, al final está pasando lo que todos queríamos, la evolución la estamos viviendo todos y era algo natural y lo que veíamos que iba a pasar, el problema que se generó cuando yo era el presidente pensaban que yo tomaba las decisiones y era una legalán contra World Battle Tour y se generó contra mí una imagen que no era. Entonces ahora que yo he dado un paso al lado se ve realmente que lo que decía era lo que se estaba cumpliendo, que es la unión de los jugadores, eso no ha dejado de existir y que todos queríamos este futuro y es lo que se está cumpliendo ahora mismo y bueno, aquí lo estamos demostrando en París. Ayer estábamos con John, John Sanz y nos ha dicho que si lo llamabas puede ser que iba a jugar contigo de nuevo. ¿Qué piensas, qué opinas de eso? Es un crack, le quiero un montón, hemos hecho mucha amistad e hicimos una gran pareja esos meses, pero no hay opción ahora mismo que no sea seguir compitiendo con Juan y tratar de ganar primero este torneo y los que vengan. John dice que le has aportado mucho, pero ¿qué John te ha aportado a ti? Bueno, yo creo que además de ser una etapa muy divertida porque nos lo pasamos bien dentro y fuera de la pista, yo creo que el desparpajo que tiene la juventud, eso siempre suma y creo que es algo que va muy bien con mi manera de jugar. Entonces creo que ahí nos aportamos mucho, nos ayudamos, es un chaval, bueno, un jugadorazo, no vamos a dejar hablar de cómo corresponde, es un jugadorazo súper completo en defensa, en ataque y bueno, ya se está viendo, ¿no? Que no se baja de las rondas finales y tuvimos que competir en una final contraria la semana pasada. Muchas gracias, Ale, te deseo lo mejor y que vaya bien. Muchas gracias.